Hernán, buen mediodía. Bueno, este, ¿cómo ha comenzado la pretemporada? No ha cambiado mucho el plantel, por ahora al menos, pero ya tiene la primera cara, nueva. Sí, bueno, buen mediodía, está en la segunda semana y bueno, trabajando, es cierto que bueno, todavía no han llegado caras nuevas, pero acá hay mucha gente del club y bueno, estamos entrenando, la verdad que muy contentos, con exigencias físicas, tocando también la pelota, así que bueno, adaptándonos a la pretemporada del prof. En principio, ¿cuál sería el objetivo a llevar a cabo con el plantel? ¿Qué les ha dicho de Felipe al respecto? No, todavía no nos hemos planteado un objetivo porque, como vos decías, tenemos que, bueno, primero conformar un grupo hasta que, bueno, lleguen algunas caras nuevas, gente nueva y bueno, a partir de ahí plantear objetivos y todas esas cosas, ya sea torneo, ya sea Copa Argentina, ya sea distintos torneos. Pero bueno, el primer objetivo es hacer una gran pretemporada, mentalizarnos en que, bueno, esto es un diseño para el futuro y que haciendo las cosas bien seguramente físicamente estemos como queremos. Hernán, en el campeonato pasado terminaron una posición que no fue muy favorable, Newell necesita sumar de tres para no complicarse luego. ¿Cómo está preparado este plantel y cómo tomaron en este contexto, bueno, la imposibilidad de Maxi Rodríguez a volver a este club? Sí, sabemos de que, bueno, de que podemos dar mucho más con respecto a lo que fue el torneo pasado. Tuvimos muchos altibajos, pudimos mejorar en el último tiempo, más que nada de local. Somos autocríticos y, bueno, esta pretemporada que es un poco distinta a las demás, que es un poco más larga, hace que nos podamos mejorar, podamos intensificar otras cosas. El tema de Maxi, bueno, la gente de Newell, o mejor dicho, él es de Newell y quisiera estar acá y la gente de Newell se ilusiona muchísimo cuando se lo nombra, pero bueno, muchas veces hay distintas cosas que no sabemos y que no se pueden dar. ¿Ustedes las jugadas, cómo le habíamos? No, bien. Maxi es acá en este plantel, es un conocido y le tenemos mucho respeto, es un símbolo en el club. Lógicamente que si Maxi llegaba iba a ser muy importante, pero bueno, tenemos que seguir igual. Hernán, primero, buenos días. Y preguntarte sobre los clásicos de invierno, ¿qué información tienen ustedes? Se dice que no se juega por un lado, después, bueno, la provincia de Santa Fe quiere que se juegue, hay firmas que convalidan lo que dice la provincia. ¿Ustedes qué información tiene o qué le pudieron decir los dirigentes a ustedes? No, es un poco la incertidumbre que tienen ustedes también. Tampoco es que nos volvemos locos, pero sí nos hubiese gustado, no sé si se canceló o no, pero nos gustaría jugarlos. Creo que es un paso importante para volver a lo que fuimos en un momento, que haya gente visitante, que tampoco es que va a ser así. Pero bueno, que más allá de la rivalidad que tenemos, que se puedan jugar estos partidos que son muy lindos. En los últimos partidos dejaste de jugar de cinco y te pusieron una especie de volante mixto, más como para ensamblar con Víctor Figueroa en la parte de la creación de fútbol. ¿Cómo te sentiste en esa posición? Si bien lo hago porque el entrenador me lo pide y al jugador le gusta estar, me siento muchísimo más cómodo en mi posición que es la de volante central. Repito, el entrenador me pide que juegue lateral, lo voy a hacer, pero uno se siente más cómodo en la posición que siempre le toca jugar. Pero para lo que sea para el equipo, siempre uno se brinda al máximo. Hernán, buen mediodía. Bueno, durante este mes se vio una foto famosa para la gente de Newell's, una foto tuya con el gato, con Maxi y otros ex jugadores. Es inevitable la ilusión del hincha de Newell's. Yo sé que no me vas a decir justamente qué fue lo que hablaron, pero ¿se puede ilusionar el hincha de Newell's de aquí a diciembre? Sí, bueno, lo he dicho en otras ocasiones. Hemos hablado un poco de todo. Si no es ahora me quedo tranquilo porque creo que es a corto plazo. Son gente de Newell's y se sienten muy identificados con el club y el deseo de ellos es volver. Entonces, ojalá podamos tenerlos lo antes posible para disfrutarlos. vinculado a lo que preguntan los colegas. ¿El hincha de Newell's te puede tomar como un abanderado en este convencimiento a la fiera, a Guzmán, a Formica? Sí, más que nada por la amistad que tengo. Con la mayoría me crié y tengo una confianza para poder decirle un montón de cosas e intentar convencerlos de distintos lados. Pero soy muy respetuoso con todos, más allá de que sean mis amigos porque tienen contrato en sus clubes y bueno, muchas veces no depende de ellos. Tal vez viviste en algún momento algo parecido a ellos desde tu lugar. Sí, sí, puede ser. Creo que en algún momento todos vivimos cosas parecidas que queremos estar y no se puede por distintas cosas, pero sí, me ha pasado. Te cambio de tema. El tema de los promedios. ¿Se está hablando? ¿Se considera cómo va a lo tener en cuenta? Teniendo en cuenta, bueno, cómo está la tabla de posiciones y la juventud que hay en el plantel. Sí, como dije un poco al principio, cuando charlemos un poco los objetivos, seguramente se hablará de todo un poco, pero creo que lo más importante es hacer hincapié en nosotros. Más allá de que, bueno, hay muchos equipos en el lote ese del promedio, por decirlo de alguna manera. Creo que haciendo las cosas bien nosotros y mejorando cosas del torneo pasado, no la pasemos mal. Hernán, se viene... no sé, era un partido importante para algunos, pero bueno, es un partido, en fin, que es el de Copa Santa Fe ante Central Córdoba. ¿Te ves jugándolo? ¿No te ves jugándolo? Eso no es una decisión del entrenador, que todavía no lo manifestó con nosotros, que si me pide que juegue voy a jugar, lógicamente, pero todavía no se charló, pero es un partido que le damos muchísima importancia, sí. Preguntarle también cómo viviste ayer el triunfo de la selección, teniendo en cuenta que entre los integrantes del plantel y el equipo técnico, hay gente que pasó por Newell, que se identifica con Newell, como Leo Messi, Vanegas, el propio Sampaoli. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, creo que como lo vivimos todos, con un sufrimiento hasta el final, con ese gol agónico que hizo que nos cambie mucho el estado de ánimo, con el cual que yo ayer lo hablaba también, que es muy raro que te cambie el estado de ánimo de un momento a otro, y bueno, sí, tengo amigos en el plantel y uno, creo que el sufrimiento se potencia más, pero bueno, lo disfruté porque creo que no lo estaban pasando del todo bien, y como argentina quiero que les vaya bien. Justamente, bueno, dijiste, tengo amigos en el plantel. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguno de ellos antes del partido o después del partido? ¿Y qué es lo que te han dicho? Sí, sí, hablo a diario, como tanto con el Colin Saldi como con el Batón, y bueno, ellos también, muy ilusionados, más allá de, como dije antes, el momento que les tocaba pasar, de las críticas, pero sí, ilusionados con que, bueno, con que se le den los resultados, como pasó, y bueno, dejar atrás los partidos o el rendimiento que tuvieron, la derrota con Croacia, y bueno, ahora es una eliminación y seguramente cambia la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!